La Bancada Libertad Democrática Renovada La Bancada Libertad Democrática Renovada La Bancada Libertad Democrática Renovada En Torre de Tribunales se lleva a cabo un juicio contra ocho supuestos secuestradores En él se presentó Efraín Luna que declaró y reconoció a los acusados de efectuar el plagio de él y de su esposa En un hecho que ocurrió el 7 de enero del 2012 en Santa Rosa La víctima testificó que fue liberado en la entrada de la aldea El Tablón de ese departamento Y que los secuestradores le solicitaron 3 millones de quetzales por la liberación de su esposa Pero hasta la fecha desconoce el paradero de ella A las preguntas de la fiscalía Luna resaltó que vendió un terreno Y días después le secuestraron y le exigían el monto exacto de la venta de esa propiedad Por lo que considera que el secuestro se debe a que ellos, los secuestradores, sabían de la cantidad recibida Los ocho acusados, entre ellos una mujer, están acusados de los delitos de asociación ilícita y secuestro Ahora enlazamos con Carolina Leveron que nos reporta Que la ministra de finanzas afirmó esta mañana que a lo largo del año Sufrirán de readecuaciones presupuestarias ante la falta de aprobación del proyecto en el Congreso de la República Carolina Leveron, adelante con tu forma Así es William, esta mañana el presidente Voto Pérez firmó el acuerdo gubernativo Que saldrá publicado mañana sobre la distribución analítica del presupuesto de este año Que quedó igual que el presupuesto 2013 Y con ello se da luz verde para que los diferentes ministerios, direcciones y secretarías puedan hacer uso de él para el trabajo de este año Asimismo en el primer gabinete general del año El ministerio de finanzas solicitó a los restos de los ministerios la contención del gasto para este año Y evitar compras innecesarias como lo es la adquisición de vehículos, equipo y mobiliario Las readecuaciones o las modificaciones están establecidas en la ley anual de presupuesto Que es la misma normativa y cada ministerio tiene hasta cuatro La posibilidad para poder realizar cuatro modificaciones al mes Eso se mantiene y eso obviamente es lo que va a provocar el nivel de orden que necesitamos para poder ir ejecutando Una readecuación no se puede hacer en la apertura porque el ministerio de finanzas tiene que abrir el presupuesto Tal cual como el congreso lo aprobó en el 2013 Y eso para poder hacer la apertura Hoy el presidente está firmando un acuerdo gubernativo que es el que operativiza la ley de presupuesto Que es la distribución analítica de gasto Vamos a tener que ver el desafío de financiar la deuda que se financió este año con préstamos de apoyo presupuestario Que van a tener que ver con un tema de contención del gasto porque vamos a sustituir fuente para poder pagarla con ingreso corriente El ministerio de educación es uno de los ministerios más afectados con la nueva aprobación del presupuesto de este año Al dejar de obtener entre 1700 millones de quetzales que estaban una parte destinados para el cumplimiento del pacto colectivo a los maestros Ahora la titular de la cartera traslada la responsabilidad al congreso de la república Mientras a lo interno del ejecutivo se intenta buscar los recursos para efectuar el cumplimiento Los maestros deben de estar con la seguridad que nosotros cuando incluimos el presupuesto Cuando hicimos la solicitud de presupuesto para el ministerio de educación en el año 2014 Se incluyó la responsabilidad que teníamos con el pacto colectivo Que este presupuesto no haya sido aprobado pues sale un poco de nuestra injerencia digamos Y precisamente como les explicaba la licenciada Castro hace unos momentitos Pues estamos viendo a lo interno que es lo que podemos hacer y cómo podemos responder a esto Pero el ejecutivo cumplió al entregar el presupuesto 2014 con ese aumento incluido Esos análisis son los que estamos haciendo una vez que salga ya firmado los documentos que le den vida al presupuesto Entonces ya tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer Pero son conversaciones que se tienen al interno del ministerio de finanzas con el presidente y la vicepresidenta El ministerio de finanzas y la SATA aún no fijan la meta de recaudación para este año Mientras se tiene en análisis cuál será la readecuación que tendrán los ministerios durante el transcurso de este mes Por una Guatemala en paz Carolina Aleverón y Bayron Secaida Gracias Carolina por esta información Antes de ir a la pausa comercial queremos mostrarle las imágenes de lo que se genera a esta hora En un incendio de grandes proporciones que ha sido declarado por los cuerpos de socorro en el relleno sanitario de la zona 3 Las diferentes vistas son las que se originan y se observan a esta hora Desde diferentes puntos de la capital donde miles de galones de agua ya se han utilizado Para tratar de sofocar las llamas al final del relleno sanitario Humo denso en el interior del cementerio general en la zona 3 Esto es lo que reporta nuestra compañera Dadiana Cabrera que se encuentra en el lugar Y donde más adelante posiblemente tendremos un enlace con ella Y este combate a este incendio declarado ya en el relleno sanitario en la zona 3 Es momento de hacer una nueva pausa comercial en esta emisión en directo Pero ya está con nosotros María Alejandra Martínez Ella nos mantendrá informado de las noticias internacionales en este 2014 Para que usted se mantenga bien informado, quédese con nosotros Ya regresamos